Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, el soldado del siglo XVIII, Mitch Hunter, lidera una lucha contra un ejército de mutantes del inframundo. Así que hoy veremos. Crónicas Mutantes Hace 10.000 años, al final de la Edad del Hielo, una máquina llegó a la Tierra desde el espacio exterior para transformar a la humanidad en mutantes. Un guerrero llamado Nietzsche Dane unió a todas las tribus antiguas y juntos sellaron la máquina en las profundidades del subsuelo. Posteriormente, los descendientes de Nietzsche informaron una orden en Europa del Este para mantener vivo el conocimiento de la máquina en los mitos y en el libro sagrado de las crónicas. Sin embargo, en el año 2707, la gente se había olvidado de la máquina y los recursos naturales de la Tierra se habían agotado. El mundo ahora está controlado por cuatro corporaciones que continúan en guerra entre sí, para hacerse con el control de los pocos recursos restantes. En Europa, la Corporación Bauhaus se prepara para otra batalla contra la Corporación Capitol, sin saber que están luchando en el área donde fue enterrada la máquina. El comandante de la Bauhaus, Steiner, ordena a sus hombres que sigan bombardeando al enemigo con artillería, mientras que el comandante del Capitolio, Nathan, recuerda a su equipo que deben ser valientes y no darse por vencidos. Sin embargo, el estado de ánimo en el lado del Capitolio es increíblemente bajo porque ya han perdido toneladas de soldados y sus posibilidades no son muy buenas. El sargento Mitch toma las placas de identificación de cada hombre caído, decidido a honrar su memoria. En ese momento Bauhaus envía sus tanques, por lo que Capitol contraataca con un gran cañón. Comienza otra pelea y las explosiones resultantes revelan el lugar bajo el cual está enterrada la máquina e incluso rompen la escotilla, pero nadie se da cuenta. La Bauhaus responde con granadas y gas venenoso que se propaga rápidamente por las trincheras del Capitolio, envenenando inmediatamente a todos los soldados que no logran ponerse las máscaras lo suficientemente rápido. Pronto, los soldados de la Bauhaus irrumpen en las trincheras del Capitolio y matan a todos los soldados a la vista. Mitch casi muere también, pero Nathan lo salva en el último segundo disparándole al atacante. Se niegan a darse por vencidos y rápidamente comienzan a contraatacar. Se produce otra gran explosión y el techo de la cueva con la máquina finalmente comienza a agrietarse hasta colapsar. Una extraña criatura sale del agujero resultante y corre hacia el soldado más cercano para derribarlo. Pronto, más mutantes comienzan a salir del agujero y atacan las trincheras del Capitolio, destruyendo a la mayoría de los soldados en segundos. Cuando la Bauhaus avanza hacia esa zona se sorprende al ver los cuerpos masacrados y los mutantes aprovechan su distracción para atacarlos también. Mientras tanto, Nathan y Mitch se escabullen para sobrevivir. No ven a los mutantes, por lo que cuando encuentran los cuerpos de sus camaradas piensan que fue Bauhaus. Finalmente, Nathan se encuentra con Steiner y se culpan mutuamente por la situación actual, por lo que se produce una pelea con cuchillos. Apenas logran moverse cuando los soldados de ambos bandos los rodean. Los mutantes continúan saliendo del agujero y usan manos como espadas para matar a todos los soldados en su camino. Finalmente, al darse cuenta de los monstruos, Nathan y Steiner acuerdan formar equipo y ambos ejércitos abren fuego contra las criaturas. En la lucha, Jesús resulta gravemente herido. Afortunadamente, pronto llega un avión de evacuación, por lo que Nathan toma una ametralladora y sale corriendo para distraer a los mutantes mientras los supervivientes se retiran a salvo. Mitch logra llevar a Jesús al avión y observa con horror cómo Nathan se queda sin munición y es rodeado por los monstruos. Algún tiempo después, la noticia de la liberación de los mutantes llega a la orden de Nietzsche Dane. El líder, el hermano Samuel y una monja silenciosa llamada Severian van a la habitación secreta del monasterio para revisar las crónicas de los mutantes, con la esperanza de que les diga cómo destruir la máquina. El libro dice que los mutantes llevan a personas heridas y no muertas a la máquina para convertirlas en monstruos y ningún ejército en el mundo puede derrotarlos porque son demasiado fuertes. Sin embargo, el libro también predice que habrá un elegido que podrá destruir la máquina. Entonces Samuel organiza una reunión con los líderes de las cuatro corporaciones para discutir la situación. Los mutantes se han apoderado de muchas de las grandes ciudades por lo que proponen evacuar a la humanidad a Marte, pero Samuel señala que no tienen suficientes naves espaciales para todos. También está seguro de que los mutantes son lo suficientemente inteligentes como para seguirlos. Samuel piensa que un mejor plan es enviar un equipo a la cueva y destruir la máquina, pero los líderes de la corporación continúan discutiendo y no pueden ponerse de acuerdo sobre una decisión. Bajo el imparable ataque mutante, la vida en las ciudades empeora cada día y pronto comienza la evacuación. Sin embargo, es imposible cuidar de todos tal como lo predijo Samuel. Los monstruos matan a los soldados que intentan proteger las calles y las familias se dividen si no tienen suficientes billetes de evacuación para todos. A veces, las explosiones que se supone que deben alcanzar a los monstruos también derriban las naves de evacuación, matando a todos los civiles que se encuentran dentro y a los monstruos contra los que chocan al mismo tiempo. En privado, uno de los líderes le dice a Samuel que no puede volar a Marte debido a su mala salud, pero que aún así está decidido a ayudar. Le da a Samuel su nave y boletos de evacuación para atraer voluntarios para la misión prometiéndole que sus familiares podrán escapar. Después de que Samuel se va con el papeleo, los mutantes rodean al líder y rápidamente lo matan también. Mientras tanto, Mitch va a visitar a la familia de Nathan para darles la mala noticia. La esposa de Nathan sufre una crisis nerviosa y no sabe cómo proteger a su hija porque no fueron elegidos para la evacuación. Mitch la consuela lo mejor que puede, pero se siente inútil. Por la noche, Mitch va a un bar y moja las placas de identificación de sus compañeros de equipo en whisky mientras se emborracha. En ese momento se le acerca a Samuel y le pide a Mitch que se una a la misión. Al principio Mitch se niega, pero cambia de opinión cuando Samuel le ofrece las entradas. Al día siguiente, la esposa de Nathan está preparando un poco de veneno mientras considera terminar con las cosas para ella y su hija para evitar convertirse en víctimas de los mutantes. Sin embargo, Mitch llega justo a tiempo y le da los boletos para que puedan escapar. Algún tiempo después, Samuel reúne un pequeño equipo de feroces guerreros que aceptaron unirse a la misión para discutir el plan. Tendrán que atravesar una serie de túneles subterráneos y colocar una bomba especial en el centro, que debe activarse con una llave que debería estar en la máquina, pero no están seguros. Samuel cree que el elegido está en el equipo y solucionará el asunto cuando llegue el momento. Luego Steiner lleva al grupo a una celda donde los militares han encerrado a un mutante para enseñar a los demás cómo matarlo. Severian demuestra sus grandes habilidades para matar al mutante mientras Steiner hace una lista. Una bomba de fósforo, disparos o una espada apuntando al lugar correcto bastarán. Cuando el mutante muere en la demostración, Mitch cree haber visto a la criatura volverse humana por un segundo antes de su final. Luego, el equipo reúne armas y suministros y se prepara para partir. Antes de abordar el avión, recibieron un juego de espadas sagradas. La aeronave se sacude bastante pero logra despegar con seguridad. Durante el vuelo, el equipo comparte historias sobre los seres queridos a quienes les regalaron los boletos. De repente se dan cuenta que una nave civil se acerca directamente a ellos, por lo que intentan contactar con ellos para pedirles que cambien de rumbo, pero no hay respuesta. Resulta que el avión civil ha sido secuestrado por mutantes, por lo que el grupo de Samuel abre fuego contra ellos. Después de algunos disparos fallidos, pierden la pista del barco enemigo en las nubes, solo para que su propio vehículo de repente sea golpeado por una gran explosión. El avión se incendia y el equipo se ve obligado a correr hacia la cápsula de escape, que está atascada y no se desprende. El piloto resulta gravemente herido y utiliza la palanca manual con su último aliento, lo que permite que la cápsula de escape finalmente se suelte. Se suelta el paracaídas para ayudar en el aterrizaje, pero la cápsula pesa demasiado y el paracaídas pronto se rompe. La cápsula comienza a caer a una velocidad muy peligrosa y el equipo discute sobre cuándo abrir la copia de seguridad, solo para que la cápsula se estrelle repentinamente contra un edificio. Después de atravesarlo, el equipo abre el paracaídas de repuesto y la cápsula aterriza en un campo abierto. Todos están bien excepto el capitán, que ha sido apuñalado por un enorme trozo de metralla y no puede salvarse. Mitch le da una granada y mientras el grupo se aleja, escuchan la explosión que mata al capitán. Momentos después, el equipo se encuentra cruzando una ciudad ocupada por mutantes, por lo que se mueven con el mayor cuidado posible. Sin embargo, Mitch se da cuenta de que la evacuación aquí no va bien porque dos soldados piden cantidades increíbles de dinero para dejar subir a la gente y golpean a los que se quejan. Furioso, Mitch se abre paso entre la multitud para enfrentarse a los soldados y cuando estos se niegan a cooperar, mata a uno de ellos. El otro soldado está aterrorizado y permite que todos los civiles entren gratis. Luego Mitch regresa al equipo, solo para que Steiner lo regañe por poner la misión en peligro. Siguiendo un mapa del libro, el grupo continúa y por la noche llegan a una iglesia abandonada. Según las crónicas, debajo hay túneles secretos que podrían llevarlos a la máquina. Entran a la iglesia deslizándose por el hecho con una cuerda y se arrastran por todas las estatuas religiosas, sin mencionar los miles de huesos que hay en cada rincón. Siguiendo las crónicas, cruzan las catacumbas y finalmente encuentran la ciudad perdida de los antiguos. Según el libro, el hueco del ascensor les llevará a los túneles, por lo que ahora tendrán que descender en rappel 60 pisos. Primero, Kim Woo coloca un punto de apoyo en la parte superior para cubrirse desde la cabina del ascensor. Luego el equipo asegura la cuerda y comienza el descenso. Moviéndose con cuidado, alcanzan la distancia mencionada en el libro. Sin embargo, no ven ninguna entrada. Samuel decide consultar las crónicas y se distrae tanto que resbala y cae. Mitch intenta agarrarlo. Sin embargo, la cadena se rompe y Samuel cae. Afortunadamente no es una caída larga y Samuel está bien, pero hay toneladas de mutantes esperándolos. Mitch salta para proteger a Samuel con balas y llamas, cerrando la puerta del ascensor para ganar algo de tiempo. Steiner escucha el ruido y lanza una granada, que Severian atrapa justo a tiempo y la arroja al agujero de abajo para que Samuel no salga lastimado. El ruido hace que salgan más mutantes y cuando el resto del grupo se une a Samuel, comienza una pelea feroz. Luchan contra tantos mutantes como pueden, pero obviamente están dominados, por lo que el equipo intenta correr a la siguiente habitación. Los mutantes inmediatamente los persiguen y los acorralan. En la cima, Kim Woo dispara furiosamente su ametralladora, matando a tantos mutantes como sea posible hasta que se queda sin munición. Luego los mutantes suben al ascensor para atacarlo, por lo que Kim Woo dispara un poco de fuego y corta la cuerda, provocando que la cabina comience a caer. Kim comienza a luchar con sus espadas, pero cambia a su arma hasta que toma el brazo del cuchillo del mutante y lo mata con su propia extremidad. En la parte inferior, el equipo está listo para caer luchando con sus espadas, pero en ese momento la cabaña se estrella encima de la horda. Se produce otra explosión, pero aún no todos los mutantes están muertos. El equipo se prepara para seguir luchando hasta que la mano de Kim emerge de los escombros y activa una granada, que mata a todos los mutantes restantes y también a Kim. Después de tomarse un momento para presentar sus respetos a Kim, el equipo continúa su viaje. Samuel vuelve a consultar las crónicas, lo que molesta a Mitch porque no entiende que puede tener un libro tan especial. Samuel le dice que tenga fe y vierte un poco de agua en el suelo, que cae por dos pequeños agujeros que finalmente revelan la entrada al túnel. El grupo lo cruza rápidamente para llegar a otra habitación donde caminan con cuidado sobre un borde contra la pared mientras observan a los monstruos debajo de ellos. Los mutantes arrastran a los heridos hacia la máquina y Mitch se sorprende al ver a Nathan entre las víctimas. Steiner puede adivinar que Mitch querrá salvarlo y le ordena que se quede, pero Mitch se va de todos modos. Entonces Steiner considera dispararle para detenerlo, pero no se atreve a hacerlo y en cambio sigue moviéndose con los demás. Mitch baja y se escabulle para disparar una estalactita que mata al mutante que arrastra a un Nathan muy débil y sangrante. Entonces los amigos finalmente se reúnen y Mitch lleva a Nathan a un lugar seguro. Nathan pregunta por su familia, por lo que Mitch le dice que están en Marte. Ahora que sabe que su esposa y su hija están bien, Nathan puede morir en paz, por lo que le dice a Mitch que lo deje y termine la misión. Finalmente, acepta que su amigo sufre un profundo dolor y decide sacarlo de su miseria. Mientras tanto, el resto del equipo llega a un puente estrecho, que deben cruzar lo más silenciosamente posible para evitar alertar a los mutantes que se encuentran debajo. De repente cae una piedra y cuando todos se giran para comprobarlo, Steiner resbala y cae, apenas logrando aguantar en el último segundo. Sus gritos delatan su presencia a los mutantes. Steiner es quien lleva la bomba, por lo que Severian se cuelga con cuidado del borde para quitársela antes de que Steiner caiga al fondo, donde es atacado por los mutantes. Mientras Steiner abre fuego y hace todo lo posible por defenderse, Samuel piensa que deberían dejarlo y continuar con la misión, pero los demás se niegan y saltan para ayudarlo. Comienza una batalla feroz cuando el equipo lucha contra los monstruos con todas sus fuerzas, pero simplemente hay demasiados mutantes y es imposible enfrentarse a un ejército tan grande. Todos los miembros del equipo resultan gravemente heridos y, lamentablemente, Samuel muere. Una explosión también quema a uno de ellos. Luego los mutantes arrastran todos los cuerpos a la máquina. Minutos más tarde llega Mitch y queda devastado al encontrar la placa de identificación de Jesús. De repente es atacado por un mutante, al que mata rápidamente gracias a una advertencia de Severian. La monja había logrado esconderse y esa advertencia fue la primera vez que habló en años. Después de que ella comparte lo que sucedió, Mitch toma todas las partes que puede encontrar del libro y le pide que lo lea para saber a dónde ir a continuación, pero resulta que Severian no puede leerlo, solo tiene fe en él. Furioso, Mitch decide ir al centro de la cueva de todos modos e improvisar. El dúo avanza hasta encontrar la guarida de mutantes e inmediatamente coloca un explosivo mientras observan cómo sus compañeros son arrastrados hacia la máquina. El explosivo bloquea la entrada y mata a algunos mutantes, por lo que Mitch puede correr para liberar a Valerie y Steiner. Luego Mitch mira dentro del pozo en el centro de la cueva y encuentra un extraño mecanismo con personas adheridas a él. Aparentemente convierte a las personas en mutantes después de una rotación completa. Severian y Valerie se atan con una cuerda y se dirigen hacia el corazón de la máquina mientras Mitch y Steiner los sostienen desde arriba. Pronto los mutantes comienzan a romper la pila de rocas en la entrada, por lo que Steiner deja a Mitch solo para manejar la cuerda y se enfrenta a los monstruos. Con un último saludo, activa una granada y cae mientras mata a todos los mutantes en el proceso. El peso de la cuerda es demasiado para que Mitch lo maneje solo y lo arrastran hasta el borde del pozo hasta que cae. Las mujeres también caen y aterrizan de forma segura, sin embargo, Mitch termina en el mecanismo, que se activa para sujetarlo. Mitch se expone a la radiación y un brazo mecánico inserta varios chips en su cuerpo. Se supone que el último chip se le mete en la cabeza, por lo que Mitch sigue doblando el cuello para esquivarlo. La máquina falla y rompe las ataduras, por lo que Mitch es libre de agarrar su arma y destruir el brazo mecánico. Luego Mitch se une a las mujeres y usa un cuchillo para quitar las astillas. Su rostro todavía está un poco mutado, pero nunca se vuelve un monstruo completo. El grupo finalmente llega al corazón de la máquina y mientras Mitch prepara la bomba, Severian y Valeria luchan contra los monstruos que vienen de ambos lados. Mitch no entiende bien el dispositivo y no puede adivinar en qué agujero va el detonador, por lo que tiene que averiguar las pocas páginas del libro que tiene. Severian se encarga de algunos monstruos más, pero se congela cuando ve a un Samuel mutado acercarse a ella. Sin embargo, ella reacciona cuando Samuel la ataca y se obliga a luchar contra él. En el otro extremo, Valerie mata a un mutante más pero cae en el proceso, por lo que el dispositivo giratorio corta su cuerpo en dos. Mitch toma su lugar y lucha contra los otros monstruos mientras insta a Severian a matar a Samuel, pero ella no se atreve a hacerle eso a su precioso mentor y Samuel la apuñala antes de empujarla. Luego Samuel y Mitch comienzan a pelear cuerpo a cuerpo. Intercambian algunos golpes antes de que Mitch logre empujar a Samuel al suelo y comience a golpearlo con las placas de identificación de su equipo. Samuel lo empuja y Mitch cae junto a una página del libro y una espada. Verlos juntos le hace darse cuenta de que la espada sagrada es la clave, por lo que inmediatamente la usa para apuñalar a Samuel y la inserta en la máquina al mismo tiempo. La trampilla del techo se abre y la estructura comienza a temblar, por lo que Samuel le dice a Mitch que dé un salto de fe. Después de algunas dudas, Mitch salta y cae a un río subterráneo. Cuando resurge, observa cómo la máquina despega y vuela hacia el espacio para finalmente abandonar la tierra para siempre. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte.